En esta oportunidad, las comunidades, los comuneros han dejado sus comunidades para venir a concientizar a la ciudad y a exigirle al gobierno que por lo menos incluya el proceso de la consulta en la mesa de diálogo. A nosotros nos parece importante porque este gobierno tiene que discutir este proceso de consulta realizado en Ayabaca y Huancabamba sobre si quiere o no quiere la comunidad mina. Y lo otro es, yo creo que es importante la exigencia del desarrollo agroindustrial que están proponiendo las comunidades a este gobierno y que le están poniendo a una mesa de discusión. Seguiremos protestando y diciendo lo mismo, porque para nosotros no habrá ningún retroceso. No vamos a retroceder mientras que nuestra consulta no sea tomada en cuenta y sea validada porque es un derecho que nos compete a las comunidades. seguiremos en la protesta, seguiremos diciendo lo mismo, seguiremos hablando, diciéndole y haciéndole conocer al Perú y al mundo entero de que en Ayabaca no va a entrar la minería y que en Ayabaca no se va a dar la minería y que en Ayabaca sabremos defendernos y seguiremos luchando como verdaderos peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!